Pues nada, tenemos el segundo tráiler oficial de la película de Spider-Man Far From Home o Spider-Man Lejos de Casa. Lo que más me llama la atención de ese tráiler es que el título de la página oficial de Sony es Cuidado, spoilers, lo cual podríamos ya adelantarnos de que ya pasa después de todo lo que es Endgame. Ya ahí no quiero saber nada más, vamos a reaccionar el tráiler, reaccionar el primer tráiler ya en su tiempo, lo tienes aquí abajo en la descripción, y que bueno, que Spider-Man Far From es una de las películas que más espero de todo el año. Y vamos a reaccionar, y a ver qué opinamos de ahí por favor. Misterio, sal Misterio y muéstrenos lo que es, que salga Misterio un montón, y yo con eso me quedo súper convencido. Vamos a reaccionar el tráiler, ya. En 3, 2, 1... Vale, tenemos una... Vale, estos juegos, tenemos el tráiler de Aaron Spider-Man. Vale, vemos que Spider-Man ya es súper espectro. Ya es súper, o sea... ¡Oh! ¡Ah, se va! Que al final no era lo que yo pasaba, yo pensaba que la película ocurría después, antes de Infinity War. La comedia está bien, como cualquier película. Esa escena ya la hemos visto en el anterior tráiler. Por ahora nada... Quitado el principio de Obesión y Stark, pero por ahora nada nuevo, la verdad. Vale, 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 vale. ¡Misterio, misterio, misterio! ¡O sea, es... bastante evidente! Puede que no estés preparado, pero es mi responsabilidad. ¡Oh! Sí, vale, sí. A veces muere gente. Dios mío. Siempre estoy poniendo a mis amigos en peligro. El mundo necesita el próximo Iron Man. ¿Vas a deslatar el mono? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, no, 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 no! Tengo que sacarnos de aquí y subir al Jet. ¿Quién es usted? Trabajo con Spider-Man. ¿Trabaja para Spider-Man? ¡Con Spider-Man, no para Spider-Man! ¡Ah, el carajo, Jet! ¡Cambia de planes! Vale, 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 sí, vale. Vamos a comentarlo. Solo tengo una pega con el trailer. Y es que no me gusta que Peter ya quiera ser... Va a ser el nuevo Iron Man. No, no es lo mismo Iron Man que Spider-Man. No, para mí yo tengo mi preferencia que es Spider-Man. Y no quiero que Peter se vea como el nuevo Iron Man. Me encanta que esté súper dolido como al principio del trailer. Que para él la muerte de Iron Man ha sido algo muy, muy, muy duro. Al final mi teoría de que Spider-Man pasa antes de Infinity War ya se ha acabado. Ya sabemos que pasa después de The Game. Y me encantó lo de los multiversos. ¿Por qué? Porque una de las teorías que yo tenía y que vi en internet es que después del chasquido la gente se ha venido en los multiversos o la gente empezara a tener en su cuerpo gen mutante. Los X-Men. Y aquí vemos que el misterio va a ser aliado, no va a ser el villano de Spider-Man, sino que va a ser su aliado en esta batalla. O sea, de verdad que quedó flipado con lo del multiverso. El nuevo, el nuevo no. Vemos que Peter Parker ya está mucho más, ya se ve más preparado, se ve más maduro no podríamos decir, pero se ve más. Ya he hecho la lucha, lo mismo para él luchar durante toda la película, durante todo el trailer. Y como he dicho, me encanta el misterio, soy muy fan del misterio. Y pues ya se nos ha mostrado que va a ser el compañero de la película, el compañero de Peter Parker. Yo creo que al final habrá algo que lo hará malo, que no va a ir con buenas intenciones. No sé si me gustaría que fuese también bueno, pero yo sé que no va a ir con buenas intenciones, sino que va a ir en plan... Soy bueno, pero soy malo. Lo del multiverso me ha encantado, veréis como en un futuro van a aparecer los X-Men con el gen mutante naciendo. Y me parece muy, muy bueno, o sea, la comedia se ve mucho, muy buena. Como he dicho, Marvel tiene típicas películas de comedia. Thor Ragnarok, ajá. Y esto se ve que es una comedia que se la están currando los típicos chistes. Como he dicho, Thor Ragnarok no es el típico chiste fácil de... Te cuelgo un chiste, jajaja, nos reímos. No, aquí la comedia es bien pensada y bien hecha. Y sinceramente también me ha parecido muy bueno, muy disfrutable. Que nos muestra muchísimo más de la historia, muchísimo más de lo que ve en la película. Y es un pedazo de tráiler y mis hijas cada vez sube más, sube más, sube más, sube más, sube más. Con ese tráiler a... despedido. Pero bueno, el tráiler... muy bueno. Pero como siempre, si te ha gustado, puedes dar like, te puedes suscribir, puedes activar la campanita para no perderte nuevos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A cuídense, chavales! ¡A cuídense, chavales!